Buen día a todos, muchas gracias Juan Pablo por recibirnos, no solo gracias sino también felicitarte porque sé que estás poniendo mucho empeño, muchas ganas para que General Rodríguez funcione todos los días un poquito mejor, que puedan vivir los vecinos todos los días un poco mejor y se nota cuando uno entra al despacho de un intendente y se ocupa de quienes viven en la ciudad y además van a poder hacer algo que hace Juan Pablo permanentemente con la computadora Juan Pablo llegas y hay un televisor que es un traslado a la computadora y tiene el Google Earth o sea el que ve el mapa y él va viendo cómo va cambiando la ciudad a través del Google Earth eso lo pueden ver ustedes directamente de internet, es solamente poner Google Maps lo que se pone y él te va mostrando cómo creció General Rodríguez, donde no había nada, ahora hay un parque industrial donde no había un country, ahora hay un country, donde no había familias, ahora hay familias donde no había parque industrial, ahora está proyectado la verdad es que es muy interesante y una actividad que ustedes pueden hacer aparte me contaba que era también maestro y profesor de una escuela secundaria técnica así que también conoce el tema de las computadoras les felicito Juan Pablo y contá con nosotros para esta y todas las tareas que tienen que ver con General Rodríguez la verdad cada vez que venimos a una escuela y podemos crear computadoras es lo que decían los chicos es conectar a las redes sociales, es igualdad porque todos tienen la misma oportunidad ustedes acá en General Rodríguez como chicos en Jujuy, en Salta, en todos los puntos de la Argentina es una decisión de la Presidenta de la Nación, nuestra querida Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que tomó hace un par de años y que hoy estamos haciendo realidad en todos los puntos de la Argentina y todos los chicos de la escuela secundaria pública van a recibir una computadora no solo los chicos sino también los docentes y déjenme reflexionar dos o tres cosas la primera lo veía en la directora pero yo siempre pregunto si se entusiasman las escuelas después de entregar la computadora y todos me dicen si hay un entusiasmo, los chicos están contentos se modifica el día a día de la escuela y demás y es un poco lo que pretende la Presidenta la Presidenta pretende que sigamos profundizando el talento argentino que sigamos apostando a la educación pública argentina la educación pública argentina chicos nos dio mucho a los argentinos yo lo digo siempre y no me canso de repetir hay cinco premios Nobel en la Argentina tres en ciencia es el único país de América Latina que tiene premios Nobel en ciencia y saben que todos surgieron de la educación pública argentina con lo cual hay que seguir cuidando la educación pública argentina y hay que seguir apostando porque como dijo la directora no solo apuesta al presente sino también apuesta al futuro de un país que todos los días se levanta con mucho esfuerzo para vivir un poquito mejor y eso es lo que estamos haciendo hoy un granito de arena para que la escuela se entusiasme para que los docentes cuenten con una herramienta para que haya igualdad de oportunidades y para que los chicos puedan aprovechar esta oportunidad de formarse con una herramienta que les voy a ser franco hay muchos que la critican resulta que cuando Uruguay hacía lo mismo que nosotros creo que la escuela primaria era el gran país de América Latina que tenía una visión estratégica y apostaba al conocimiento y al talento argentino cuando lo hicimos nosotros evidentemente es la Presidenta de la Nación que anda repartiendo computadoras por todos lados ¿saben qué? lo hacemos porque creemos en los argentinos porque creemos en ustedes y porque fundamentalmente creemos en la escuela pública y en la educación pública argentina muchas gracias, cuenten con nosotros y vamos a seguir completando este año que todos los chicos de Rodríguez tengan su computadora y con las palabras el señor Director Ejecutivo de la Nación licenciado Diego Bossio chicas y chicos de General Rodríguez los despedimos muchas gracias a todas y todos muchas gracias a los chicos que han formado parte del acto a los que no recibieron la compu quédense que van a recibir todos la compu muchas gracias a disfrutar las netbooks y hasta la próxima gracias gracias